Si todos pudieran, aunque sea un instante Percibir el mundo como lo veo yo Podrían entenderme, tener más paciencia Saber que apartarme es la solución Yo no estoy enfermo, no trates de curarme Tan solo yo quiero mucho, mucho amor No es una tragedia, tragedia es la ignorancia Que a veces me llene, me causa dolor Soy diferente, soy especial Soy parte importante de la sociedad Soy diferente, soy especial Soy parte importante de la sociedad Me siento seguro cuando yo repito La misma palabra una y otra vez Y si tú me hablas, no piensas que lo escucho Es que de esa forma yo me siento bien Cuando no te entiendo, no me hables a gritos Porque de esa forma yo me asusto más Si a veces hago cosas que a muchos no gustan Sé que con tu ayuda no me supera Soy diferente, soy especial Soy diferente, soy especial Soy parte importante de la sociedad Soy diferente, soy especial Soy parte importante de la sociedad Soy diferente, soy especial Soy diferente, soy especial Soy parte importante de la sociedad Soy diferente, soy especial Soy parte importante de la sociedad Soy diferente, soy especial Soy diferente, soy especial Soy diferente, soy especial Soy diferente, soy especial Soy diferente, soy especial